... ...macrojuicio por estafa, la seguridad social... ...el que hoy se ha celebrado en Valladolid... ...65 personas, todas las que ocupan las sillas que están viendo... ...se han sentado en el banquillo de los acusados... ...no había un precedente tan numeroso... ...así que para dar cabida a todos... ...el juicio se ha trasladado a la feria de muestras... ...ha sido numeroso por los afectados pero ágil... ...57 de ellos han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Hola, ¿cómo están? Y expectación hoy también por una sentencia de Estrasburgo... ...que avala las condenas de España a los presos terroristas. El Tribunal de Derechos Humanos dice que la justicia española... ...obró correctamente cuando no descontó a los presos etarras... ...los años de cárcel que cumplieron en Francia. Estrasburgo desestima inicialmente... ...las pretensiones de tres históricos de la banda... ...Santi Potros, Alberto Plazaola y Francisco Mújica Garmendia. Hay otra veintena de recursos similares. Empieza la campaña de vacunación frente a la gripe... ...y con todo en regla. Las primeras ellas que hoy han podido administrar las vacunas... ...lo que ya venían haciendo pero ahora sí de forma regulada. El Consejo de Ministros aprobó el viernes justo a tiempo... ...para esta campaña la reivindicada prescripción enfermera. Antinflamatorios, analgésicos, también son pomadas o medicamentos... ...para hacer las curas de las úlceras por presión, los parches. Nunca ha pensado en premios pero los merece. Rafael Cadenas, el poeta venezolano... ...ha recibido esta tarde en Salamanca el Reina Sofía de Poesía. Al recogerlo, Cadenas se ha referido a la situación que vive su país. Paco Gómez, ¿cómo la ha definido? Dice Rafael Cadenas, premio de poesía iberoamericana... ...reina Sofía 2018, que hablar de crisis... ...para definir lo que está sucediendo en Venezuela... ...es directamente un eufemismo. Que la situación es de muy difícil salida... ...por falta de democracia y otros problemas gravísimos... ...para los ciudadanos que complican el día a día. Es la situación política del país que se ha colado... ...en esta entrega de un galardón poético... ...que por segunda vez en su historia sale del Palacio Real... ...y tenía lugar aquí, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. En la Seminci vive hoy una de sus galas más esperadas... ...el homenaje del festival al cine español... ...reúne en el Calderón a medio centenar de invitados... ...rostros conocidos de la gran pantalla... ...y profesionales de esta industria. Tres de ellos, dos directores y un actor... ...y un programa de televisión... ...recoge en María Ramos una espiga de honor. Sí, Juan Antonio Bayona, El Ciarbo Yain... ...y los actores Eduard Fernández y Cayetana Guillén Corvo... ...como cara visible del programa Versión Española... ...han recogido esas espigas de honor. Lo han hecho hace unos minutos aquí en el Teatro Calderón... ...ha sido una gala muy emotiva... ...como adelanto os decimos que a Bayona se le han saltado las lágrimas. Y mañana seguiremos disfrutando de buen tiempo... ...el sol brillará durante la mayor parte del día... ...por la mañana las nieblas y las nubes bajas... ...cubrirán el cielo de la comunidad... ...las temperaturas variarán mucho entre el día y la noche... ...frío por la mañana y calor por la tarde.